Nos vamos a enlazar con Natalie Julka, que hace varios días está en el Perú Fest, casi casi ha puesto su carpa y está lista porque el día de hoy inaugura. Natalie, estamos contigo. Así es, Ernesto, estamos acá con las chicas de Vanessa y las Tremendas y con los chicos sabor venezolano. El día de hoy las chicas van a hacer una invitación porque abre las puertas Perú Fest por fin a partir del mediodía. Así es, hoy estamos ya en la inauguración, estaremos junto a grandes orquestas. No te puedes perder todo el repertorio de Vanessa y las Tremendas, estará gran orquesta, puro sentimiento, una gran inauguración que el día de hoy inicia Perú Fan Fest. Así que vengan ya chicos, vengan con la familia, el novio, los hijos, vengan, hay un montón de juegos, pueden subirse. Miren, miren este juego que estamos presentando el día de hoy. En un ratito vamos a hacer un sorteo. ¿Quién se va a subir? Si las chicas, los chicos, no sabemos. ¿Quién acá tiene más fuerza? ¿Quién es más valiente? Yo creo que por mí puede representarme un caballero de repente por aquí. ¿Tú crees? ¿Tú crees? El sabor venezolano. ¿Ustedes se van? Así es, nosotros somos, vamos a representarlos a los hombres aquí, ok, sabor venezolano. Ok, Perú Fest, así es. ¿Ustedes también se van a presentar el día de hoy en la noche? Sí, así es, a partir de las 6 de la tarde estamos aquí en Perú Fest hoy, que es la inauguración, ok. Con el gran apoyo de todos y así mismo estamos muy contentos y felices de toda esta gente que nos está acompañando. Así es, mi gente. Y quiero contarte algo especial, algo que no nos podemos perder, algo que nos gusta, nos hace perder la razón, nos hace perder la dieta. Y ahora en julio, ¿qué más tener las comidas? Va a haber unos ricos chicharrones, unas comidas especiales que tú tienes que probarlas. Hoy día las chicas ya han probado algo, estamos perdiendo la dieta, pero no hay problema. Hoy día seguimos comiendo, ¿verdad? Así es, a esta feria pueden venir acompañados a los pequeños, hay juegos para grandes y chicos y va a abrir sus puertas a partir del mediodía. Genial, muchísimas gracias Natalie, entonces por habernos dado toda la información. Ya saben, hoy día comienza Perú Fest y ahí pueden llevar a toda la familia para pasarla de lo lindo.